Oigan, hoy me vine a la peluquería y miren lo que me encontré. Este lindo gatito que no quería levantar su cabeza porque me andaba oliendo los pantalones. Me vine a hacer un cambio de look extremo y se lo quiero mostrar a mi novio para ver cómo reacciona. No le he dicho nada de lo que me voy a hacer. Miren, acá tengo dos tipos de extensiones que me voy a colocar. Como quería que se vea muy diferente, me decidí por las rubias. Esto fue un proceso sumamente largo, llevé como tres horas en esto. Bueno, cuatro en realidad. Y estaba en plena etapa de competencia. Me había comido solamente dos veces. Ay, tengo una cara. Yo no sabía que a mí me iban a prender las mechas, lo juro. Miren, la chica se ha enseñado un cerillo y está quemando trocitos del cordón con el que me van a coser las trenzas. Porque ahí está la técnica. Después de unas lacias, dos ujes, nos vemos así. Todavía incompletos, pero se va viendo bonito, ¿eh? No sé cómo irá a quedar, pero siento que va a quedar muy cabezona. Lo más chévere de esto es que me dijeron que las puedo usar. Si quiero, depende de cómo las aguante. Aquí ya vamos terminando poquito a poco. Y miren este paso final. Ya, la última cocida y estamos listos. Muero por mostrarle a mi morenito mi cambio de look extremo. Nunca en la vida me ha visto así. Y recientemente ustedes saben que pues él me cortó el cabello y me crecé muy lento. Así que vamos a ver qué dice él de este cambio. Ay, señores, les dije que yo quería comer. Así que llegué y eso fue lo primero que hice mientras esperaba que llegara mi novio que ya era tarde. Acápatelos bien. Sí, ahora. Sube. Cuenta de tres. Aquí estoy, aquí estoy. A la cuenta de tres, ¿ya? Uno, dos, tres. ¿Qué te hiciste? Parece el Valderrama. ¿Qué te hiciste? Hasta la risa. No, no, no la risa. ¿Qué? ¿Qué te hiciste? Bueno, me hice churitos, güey. No, mamá. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No te gustó? ¿Cómo te vas a hacer eso de él? Amor, pero es un cambio de look. Además no tiene nada de malo. O sea, está bien. Mi cabello está cuidado. ¿Y eso cuánto tiempo te va a durar? ¿Tres meses? ¿Es en serio? ¿No te gustó? No, para nada. ¿No te gustó? No puedo fingir, perdón, pero... Te dañas el pelo de Adrián. Tu pelo estaba bonito. Ahorita parece un nido de algo. En serio, amor. Me vas a hacer sentir mal. No te gustó. ¿Y si te pones shampoo, ¿se pasa? No. ¿Ya me estás diciendo en serio? No puedo creer que reaccioné así de veras. Se supone que quería sentirme linda. ¡No, mentira! ¡Ve, Cata! ¡Te asustaste! ¿Parece el balderrama? Siempre quise estar con mi balderrama al lado. Está bonito, ¿eh? ¡Qué raro! Se ve... Sí, bueno, sí parece un poco nido de pájaro, pero... Déjame grabarte por aquí. Pero se ve buenazo. ¿Sabes? Me asustaste, oye.